a mí la historia de los andes en general me gusta dejarla aquí porque me parece maravilloso ese final mío personalmente pero claro está también el final del final de la historia de mi padre que bueno que es un tipo que nunca dejó de buscar este que él estaba presente en el en el cuartel general cuando aparecen parrado y canesa que estaban a 70 kilómetros de distancia es buena cosa decir de que no había internet en aquella época que las comunicaciones eran por teléfono a manija y papá sabía de que estaban vivos parrado y canesa pero no sabía quiénes eran los que habían quedado en la montaña y ahí cuando llegan los helicópteros el coronel lo autoriza a mi padre a ir a la montaña a buscarnos pero mi padre quizás por miedo o quizás por sensatez como explica en su libro él escribió un libro que se llama entre mi hijo y yo la luna este él le dice al coronel coronel si voy yo le estoy quitando el lugar a uno de ustedes a que son más importantes en un rescate ustedes saben lo que es un rescate claro o lo que es peor le estoy quitando el lugar a uno de los chicos a que ustedes puedan rescatar lo único que le pido coronel es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días otra vez el símbolo en que alteraba que el coronel se pusiera o no las botas de mi padre no lo sabremos nunca más mi padre le dijo quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo y se puso las botas y curiosamente cuando llegan los helicópteros yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel que nada me dice de la presencia de mi padre a lo único que se limita como buen militar prusiano es a repasar conmigo de la lista de sobrevivientes este para pasarla al cuartel general y en el cuartel general había un militar que escribía los nombres como si fuera un automata y en ese momento llaman de rayo caro de montevideo dicen carlos el uruguay entero está detenido el uruguay quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia el uruguay tuvo dos episodios que detuvieron al país una fue 1950 cuando uruguay derrotó a brasil en maracaná en la final de maracaná que fue bueno se detuvo el país y la otra fue cuando aparecimos nosotros el uruguay está ávido por saber quiénes se salvaron de la tragedia y mi padre le contesta la lista la tengo aquí enfrente pero no tengo autorización para darla y ahí pasa el intendente sepúlveda le dice carlos y es para uruguay de la lista no más cuenta mi padre en su libro yo leo los nombres dos veces como lo pedía el cronista yo la tengo grabada la lista este jordi que yo creo que se la puede pedir tranquilamente a alejandro que te la pase porque creo que vale la pena ver el testimonio real de ese 22 de diciembre del año 72 con la voz de mi padre como lee los nombres creo que vale la pena para incluirla en el en este podcast este vale la pena buscar el testimonio original te voy a decir los nombres de los chicos te escucho adelante por favor Eduardo Strauch Uriote reiteramelos dos veces cada nombre por favor dos veces cada nombre Eduardo Strauch Eduardo Strauch Antonio Vicentín Antonio Vicentín Álvaro Pagino Álvaro Pagino Daniel Fernández Daniel Fernández Carlitos Miguel Páez mi hijo Carlitos Miguel Páez mi hijo y bueno y yo termino esa lista ese video que en realidad lo que le puse fueron imágenes porque el audio es el original pero termino con una foto donde están todos los sobrevivientes con sus hijos y sus nietos entonces yo digo señores yo no he dado mensajes ni consejos a lo largo de esta historia pero si los convoco a que miren para atrás a sus propias cordilleras porque aquí cada uno tiene su propia cordillera no es la mía más importante tú tenés Jordi la tuya claro que no interesa cuál es de lo que se trata no hay un dolorímetro ni hay un angustiómetro para mí el dolor o la angustia cada cual tiene su propia historia pero de lo que se trata es de ir para atrás a nuestras historias pero para ir para adelante y cuando yo miro esa foto donde estamos todos y veo que lo que hoy somos más de los que salimos fíjate tú que mañana que cumplimos 50 años del rescate vamos a ser por lo menos 134 descendientes de aquellos 16 yo en mi caso tengo siete y medio más porque mi hijo me anunció de que está esperando una chiquita muchas felicidades muchas felicidades hombre o sea que vale la pena tratar de ver la cosa en positivo es un poco lo que yo los convoco a ver las cruces como aspas de helicóptero no como cruces sino como aspas de helicóptero porque lo que triunfó fue la vida y eso a mí me parece que es una es una buena forma estamos viviendo momentos de incertidumbre bestiales ya sea con la pandemia ya sea con la guerra ya sea con lo que es la vida en sí mismo nosotros vivimos la incertidumbre pero de lo que se trata mirá Jordi un cuento aparte tuve la oportunidad este año de dar una conferencia benéfica para un senador argentino que tiene la enfermedad esta esclerosis lateral amiotrófica y él bueno es una enfermedad que no termina bien digo pero él tiene una tiene una camiseta que dice la vida es hoy este que no me impresiona tanto porque yo además pertenezco estoy en la comunidad de alcohólicos anónimos que es típica frase del solo por hoy pero me impresiona la frase del otro la otra frase que él tiene y el mañana es esperanza entonces qué quiero decir con esto que en la medida en que vos hagas algo en el presente vas a tener la esperanza del mañana que es un poco de lo que se trata y un poco cuando la pandemia yo decía no alcanza con mirar series de Netflix y todo eso hay que hacer algo más para que mañana exista la esperanza eso es un poco el espíritu de lo que es mi charla de lo que es mi vida tratando de buscar siempre lo positivo dentro de lo negativo como te decía yo era un poco el de la vida es bella y un poco como proceso me gusta muchísimo la frase de San Francisco empezar a hacer lo necesario luego lo que es posible y terminás haciendo lo imposible que fue exactamente lo que hicimos nosotros cumplimos con el proceso y es un poco de lo que se trata de la vida